... Brilla así vuestra luz ante los hombres. Hoy celebramos en España la fiesta de San Isidoro. Además, acabo de leer, yo no lo sabía que es también patrono de Internet, lo cual es muy interesante porque es verdad que todos los internautas necesitan por lo menos alguien que interceda por ellos, que pida por ellos para que Internet se convierta en un medio de transmisión de la verdad. De San Isidoro sabemos que efectivamente es un obispo de una familia de santos, que él gobierna con santidad también la iglesia, pero sobre todo un hombre tan culto, un hombre que se interesó tanto por el saber, por las ciencias, por la historia, por la literatura, que acumuló un saber impresionante. Claro, porque algunos piensan que lo de tener fe como que excluye un poquito el saber científico. Decía un sabio cristiano que decía que poca ciencia aparta de Dios y mucha ciencia acerca a Dios. Claro, cuando uno contempla el universo, cuando contempla la naturaleza, cuando contempla tantas cosas que existen científicamente hablando, y dice, Dios mío, pero ¿quién ha hecho esto tan bello? ¿Quién ha hecho esto tan ordenado? ¿Dónde está aquel que ha sido capaz de inventarse tanta belleza y tanta perfección? Cuando uno encuentra un cuadro como Las Meninas o un cuadro como cualquiera de las maravillas que pueda haber en el Museo del Prado, nadie puede decir, no, esto se ha pintado solo. Inmediatamente dice, oye, ¿quién es el autor? ¿Quién ha hecho esto? Y a través precisamente de esa obra descubrimos la misma personalidad del autor. Cuando uno contempla la creación científicamente hablando, claro, inmediatamente uno se pregunta, ¿pero quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho los atardeceres? ¿Quién ha hecho la lluvia? ¿Quién ha hecho los océanos? ¿Quién ha hecho el brillo de la nieve? Es decir, hay un autor y toda la creación nos habla perfectamente y profundísimamente del autor de la vida, del autor del universo, de Dios nuestro Señor, que ha tomado la carne en Jesús el Nazareno. Y por eso, San Isidoro de Sevilla es un hombre que se preocupó y procuró encontrarse con la cultura, encontrarse con el saber, no tuvo miedo de los científicos, no tuvo miedo de gente que decía, pues es que Dios no existe, porque es todo lo contrario. Dice, no, contarme más cosas, quiero saber más cosas de la creación, de la naturaleza, del entramado de las cosas, porque todo eso me ayuda a alabar, me ayuda a bendecir, me ayuda a agradecer más a Dios por las maravillas que hace con los hombres. Y por eso, no tengamos miedo cuando nos digan, no, es que la fe es cuestión de superstición, la fe es para gente inculta, la fe es para la gente que en definitiva, pues que no quiere asomarse mucho al mundo de lo técnico, ¿no? Pues evidentemente que equivocados están. El autor del universo es el autor de la verdad, es el autor de la naturaleza, y personas como San Isidro nos demuestran que fe, razón y ciencia, no solamente nos excluyen, sino que se necesitan.